Por asistir a esta convocatoria. El señor senador Zapata y su servidor, José Ramón Martín, diputado federal, hemos tomado una decisión a nombre de nuestros grupos parlamentarios de dar esta conferencia de prensa. Primero para afirmar categóricamente que ninguna organización política, ningún ciudadano, tiene derecho a tratar de lucrar políticamente con los acontecimientos que se han vivido durante las últimas 36 horas. Sabemos y hemos conocido a través de los medios de comunicación que un mexicano de larga trayectoria política ha sido liberado, Diego Fernández de Ceballos. La fracción parlamentaria de mi partido reitera su beneplácito, reitera que Diego significa para nosotros esa alegría inmensa de un mexicano que podría llamarse de otra manera y que ha tenido la oportunidad de reencontrarse con su familia, de reencontrarse con sus amigos, de reencontrarse con los miembros de su organización política, de reencontrarse con la sociedad, pero sobre todo de gozar de algo de lo que ningún mexicano quisiera ser privado, de gozar de sus libertades, de su libertad. Hoy, también queremos reafirmar que delitos como los que se cometieron en su persona nos obligan para decirle a la sociedad que en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes de la Unión la delincuencia va a encontrar un frente común. Ante estos hechos, ante estos delitos, la indignación nos es común y el compromiso también nos es común. No podemos dándonos la evasión de responsabilidad como divisa solucionar lo que la ciudadanía está esperando de los actores políticos. El compromiso de las dos tracciones parlamentarias ha sido el de ratificar una alianza y con los demás partidos políticos que así se quieran sumar para, reitero, combatir de frente la delincuencia encuéntrese donde se encuentre. Los legisladores tratando de seguir dando más instrumentos a los poderes para que sigan cumpliendo de mejor manera con su obligación. al poder de quien tiene que impartir justicia al poder judicial estamos solicitando también que si les damos esos instrumentos la posibilidad de que los apliquen de una manera más ágil y más exponenta. Es un asunto, reitero, de corresponsabilidad. El Ejecutivo tiene lo suyo, su responsabilidad, los legisladores lo nuestro que estamos cumpliendo con ella. Y después nos vamos a los niveles de gobierno donde tampoco puede haber evasión. Un delito de secuestro o de delincuencia organizada trátese de lo que se trate, el nivel federal tiene posibilidades, el nivel estatal tiene posibilidades y el nivel municipal también. Lo que queremos es actuar con mayor corresponsabilidad y coordinación para que frente a la sociedad podamos dar mejores resultados. Así, como en esto, un tema tan sensible como lo es la seguridad, reitero, queremos evidenciar ante el pueblo de México que no tenemos más que un enemigo común que es el delincuente. Así como podríamos encontrar en otros temas que nos podrían dar congruencia y manifestarnos en unidad. que no queden dudas, lucrar con una, como acto político, con un evento como el que hemos vivido, sería equivocar el camino hacia la construcción de un México que dé mayor seguridad y certidumbre a la población que habita y a la que nosotros debemos de servir. Esa sería la aclaración en mi fracción parlamentaria, la posición clara y contendente y la gran alianza manifestada con el partido que en este momento ejerce el Ejecutivo Federal y con quien estamos demostrando que podemos trabajar en conjunto y en unidad ante estos flagelos que a todos nos afectan. Bueno, efectivamente estamos aquí en un paisano el diputado José Ramón Martel y su servidor porque convencidos estamos de entrada de que a todo mundo nos congratula el que una persona privada y legalmente su libertad pueda regresar sana y salvo. No es solamente el asunto de Diego Fernández de Ceballos y obviamente es un referente obligado en la vida política nacional sino de muchas otras personas que han podido ser liberadas y muchas más que lamentable y dolorosamente en estos tiempos difíciles nos lacera el que no hayan regresado con los suyos y hayan sido víctimas de arteros y cobardes criminales. La segunda parte yo creo que no se trata aquí de regateos o especulación sino de sumar esfuerzos en un tema que es crucial para todos los mexicanos. Por eso hemos hecho a un lado la distribución de culpas y nos vamos por la parte positiva en le exigir a todos a cada orden de gobierno a cada nivel del Estado que cada quien asuma a cabalidad su propia responsabilidad y aprovechamos para hacer el llamado a efecto de que en ese sentido podamos sumar esfuerzos con todas las fuerzas políticas y la sociedad en su conjunto. Yo creo que son momentos en que nos obliga la reflexión la concientización y obviamente tratar de poner cada quien lo que esté a nuestro alcance para ir haciendo que este lacerante fenómeno se vaya a su mínima expresión. Así que me da mucho gusto el poder compartir esa misma posición con el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional porque adicionalmente es también una esperanza un anhelo que tenemos en Acción Nacional y no me cabe la menor duda que así será también con las demás fuerzas políticas. La delincuencia no puede tener ninguna justificación de carácter político-electoral. Lo que hemos venido a manifestar y a reiterar es que como fuerzas políticas reafirmamos que el secuestro el delito de ninguna manera debe de ser justificado porque hay causas democráticos por los cuales y como canalizar lo que pueden ser legítimas aspiraciones de poder político para servir a la gente. Salud universal. Diputado senador policial por favor, gracias. A ver, sin duda alguna yo creo que el interés es primero que puedan modernizarse nuestras instituciones de seguridad pública puedan contar con mayores y mejores herramientas. La segunda que puedan sumar esfuerzos desde el punto de vista institucional a efecto de que haya una mayor y mejor coordinación. Y la tercera que en ese sentido poder dar mayor tranquilidad a la economía y paz social en un sistema de consolidación democrática en el propio país que evidentemente todavía no termina de aterrizar pero que encierra en sí misma una serie de elementos y factores que son necesarios empujar y sacar para adelante. No es solamente la materia en la seguridad pública sino todos hemos expresado en diferentes foros la necesidad que tenemos de ir rediseñando el sistema político a través de una reforma política desde las diferentes visiones. ¿Qué implica eso? Pues de entrada la necesidad el imperativo y la voluntad de un diálogo permanente en aras de poder dar ya al país un sistema que nos permite tener una visión de largo alcance. Estaremos hablando que sería el próximo periodo de este debate y pues si me podría enlistar más buenos como qué... Desviar en esta ocasión el tema fundamental que venimos a expresar ante los medios de comunicación y ante la opinión pública que es nuestra voluntad indequilnable en alianza y convocatoria a los partidos políticos para que frente a los grandes retos reitero tratemos de no lucrar políticamente y corresponsablemente hagamos la parte que nos corresponde. A su tiempo y en su tiempo seguiremos analizando y dialogando sobre todas aquellas leyes que todavía necesitan ser perfeccionadas o dárselas como su instrumento a los poderes para que puedan cumplir de mejor manera sus funciones. Muchas gracias a ustedes. Esperamos de los medios paciencia son temas que todavía se van a ver en la comisión permanente y no quisiéramos el senador y yo si así no tiene el inconveniente tratarlos en este momento puesto que se van a dialogar en el seno de la comisión política en la comisión de la comisión permanente. Gracias. 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 Gracias.